Amigos de Iberoamérica, les saludo con mucho gusto el día de hoy y vamos a hablar de Amado Nervo, ese que llevaba en cuerpo y alma el nombre de poeta. Vivió en una época llena de presagios que anunciaban el fin del mundo o por lo menos como siempre ocurre, la llegada de una nueva era. Hoy vamos a conocer desde Nayarit, México, el Museo Amado Nervo, construido en la casa donde nació el poeta en 1870. Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit. Desde muy pequeño, demostró un gran talento para la escritura. Estudió en Michoacán ciencias, filosofía y leyes. Sin embargo, en 1891, la dura situación económica lo obligó a dejar sus estudios y aceptar un trabajo escribiendo artículos para el periódico mazatleco El Correo de la Tarde. En 1894 comenzó a escribir para la revista Azul, El Universal, El Nacional y El Mundo. De este último, asume la dirección del suplemento El Mundo Cómico. En esta etapa, tiene contacto con algunos reconocidos poetas y escritores de su época como Manuel Gutiérrez Nájera, Luis Gonzaga Urbina y Rubén Darío. En 1895 publicó su libro El Bachiller, con el que adquiere fama y le siguen los poemas Perlas Negras en 1896 y Místicas en 1898. Leer la obra de Amado Nervo en pleno siglo XXI es una manera de acceder al conocimiento de un autor cuya trascendencia rebasó las modas y los formalismos de su época. Sin duda estamos frente a un autor vigente cuya mística literaria es hoy en día un objeto de reflexión de la literatura latinoamericana. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México.